¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos esta funda para una computadora Mac, vamos a destaparla y ver la calidad de la marca. La funda y los protectores de mi computadora se dañaron por el tiempo y por el uso que les doy, así que me di la tarea de buscar alguna opción en internet y la encontré en Amazon, en una oferta relámpago a muy bajo costo y son de la marca KSC. Las reseñas que tiene son muy buenas en cuanto a calidad, diseño y ajuste. Vamos a comprobarlo. Así es la caja tal como me llegó, vamos a abrir el producto. De entrada se siente una funda resistente, vamos a abrirlo. Lo que nos encontramos en el paquete es la funda, un protector de teclado, el protector de pantalla y el protector de la base. Algo que pude leer de la marca es que principalmente lo distribuye a Amazon. Los diseños que tienen son específicos para cada modelo de producto Mac y tienen un ajuste perfecto. La base es de plástico rígido, cubierto con una pintura de aceite con textura tipo goma, que evita que se le marquen las huellas dactilares. El protector de pantalla también es de plástico, es un plástico más flexible y tiene un terminado tipo piel en tono mate. El protector de teclado también es plástico, plástico muy flexible, similar a látex. Hablando de la funda está hecha de un material muy muy resistente y en la parte interna está afelpada para poder proteger mejor a la computadora. Comencemos colocando la base. Algo interesante es que tiene cuatro puntos de sujeción, los cuales tienen que hacer clic para saber que ya está colocada perfectamente. La voy a abrir un poco. Hasta el fondo para que tengamos aquí bien colocada. Y nos vamos a los sujetadores de la parte de atrás, clic y clic. De esta forma podemos saber que ya está bien ajustada. Y algo interesante de esta base es que nos permite acceso a todos los puertos sin necesidad de retirarla. Y también interesante, cuenta con unas bases de goma para poder colocarla sobre cualquier superficie. Para colocar la parte frontal es muy sencillo. Tenemos cuatro sujetadores, los cuales deben de hacer clic para saber que tenemos el ajuste perfecto. Apretamos de los cuatro puntos, voy a abrir, ajusto los de arriba, estos de aquí. Están perfectos y ahora ajusto los de la parte de abajo. Ya embonaron y ahora sí, la parte de la mica ni se mueve. Y la computadora está completamente protegida. Ahora veamos la forma de ajuste que tiene el protector del teclado. Embona perfectamente y al utilizarlo sentimos que ni lo tiene puesto. Ahora hablemos del tamaño de la funda. Voy a meter la computadora ya con los protectores puestos. Tiene un ajuste perfecto y la computadora no baila para nada dentro de la funda. Y yo creo que de todos los accesorios, este es el que más me gustó. Sin duda una buena renovada que le di a mi computadora. Los protectores que tenía ya estaban viejos, rotos, sucios, incluso también amarillos. Y esta marca me dejó un muy buen sabor de boca, es de calidad. Y el ajuste que tiene con cada una de las partes de la computadora es muy muy bueno. Y algo interesante que tiene la marca es que sus diseños están elaborados específicamente para cada modelo de marca. Hasta aquí el video del día de hoy amigos. Ya saben que si tienen alguna duda lo pueden hacer a través de los comentarios. Visiten nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente destape.